Luis Arce es un volante mixto, un doble 5, un 8, también puede jugar con un triángulo en la mitad, como interior por derecha o interior por izquierda, tiene muy buen remate, una de sus mejores cualidades es el remate a media distancia, se asocia muy bien, es dinámico, tiene triangulaciones, puede hacer triangulaciones, es polifuncional, eso nos ayuda a tener variantes en la mitad de la cancha, donde se puede acomodar a jugar con 2, con 3, él como volante de salida también lo puede hacer, obviamente con menos marca que un volante netamente de oficio, pero sí, por su ubicación y su forma de jugar, tiene la chance de asociarse bien con sus compañeros. ¡Gracias!